Una mujer de 79 años lucha por volver a ver a su nieto. La madre del menor perdió la custodia del niño tras un intento de suicidio y la abuela lo cuidó legalmente hasta hace casi año y medio, cuando el pequeño pasó a un centro y posteriormente fue dado a una familia en régimen de preadopción. Emilia solo pudo verlo en los primeros dos meses. Los servicios sociales decidieron después que no era conveniente para la adaptación del menor. Sí que lo vi, pero no llegó ni a dos meses, pero cada 15 días, un ratito. Y él, el pobrecito, pues como tenía su conocimiento, pues cada vez que yo iba, abuela, ¿y tú dónde estabas? ¿y tú dónde estabas? Y yo me quiero ir contigo. Emilia afirma que ha pedido la tutela en varias ocasiones y se la han denegado por su edad. Llevo un año y cuatro meses sin verlo. Y se lleva muy mal, muy mal. Pero mira, no sé lo que va a pasar de mí porque yo soy muy activa y todo, pero ya pues te faltan las fuerzas, te falta todo. Ahora, esta abuela se ha dirigido a los medios para recuperar el contacto con su nieto. Solicito ver a mi nieto. Verlo. No pido más. Ahora no pido más. Verlo. Quiero que me reconozca aún que soy su abuela, que lo quiero y que quiero verlo. Emilia no entiende qué daño puede hacer al menor ver de vez en cuando a su abuela.